Hola amigos, buenas noches, aquí con mucho gusto saludándoles y decirles pues que nos pasan cosas muy bellas. Hoy quiero presentarles un nuevo miembro de la familia que ha llegado y nos hemos enamorado de él. Él es como otra criaturita. El amor más inmediato para él es mi hijo negro. Llegó en un día que estaba muy triste su negocio y ese día que llegó hasta él mismo lo notó que le estaba yendo muy bien. Es que es muy positivo. Y desde entonces aquí está. Ya tengo un nietecito más porque este es hijo de mi negrito porque le llegó a él y desde entonces ya no lo suelta. Ya ha salido con él. Pues a ver si se va de los árboles que están ahí vecinos. Y nada más escucha lo demás pero él no hace por irse. Él está feliz. ¿Ya lo vieron? Porque casi no se ve. Casi no se ve. A ver camina al hijo. Aquí está amigos, miren. Ese es el nuevo miembro de la familia. Es un pajarito, miren. Te hablan papá. Aquí está y se llama Domingo. Es un nuevo bebé de mi hermano Héctor. ¿Verdad negro? Ajá. No quiere mucho. ¿Y qué tanto hace mamá? Que se... Ah, es muy, es muy... Demuestra su cariño con... Con él. Con él. Con usted también. Conmigo también porque dos días, los primeros días se quedó con su papá. Pero pues es lógico que su papá pues trabaja toda la noche. Luego ya me dije, no, pues me lo voy a traer porque siempre para que descanse él. No, pero ni en cuenta. Él bien acomodado ahí con su papá en su barba. Ahí tenía su calorcito. Y ahí está, miren amigos, ¿cómo está? No es la cosa. Tiene ocho días con... con... aquí con mi mamá y con Héctor. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Estamos a cuatro de julio. Y pues bajé aquí para enseñarles a ustedes este bonito detalle que llegó aquí a... A los brazos del negro. Así de que el negrito se consiguió un hijo postizo. Más bien el pajarito lo escogió a él. Lo escogió. Porque llegó hoy. Porque lo ama. Lo quiere. Y ahorita les vamos a enseñar cómo lo alimenta Héctor. Es su bebé del negro, ¿verdad, negro? Sí, ahí me llegó y... Y ahí se quedó conmigo, miren. Ya no se va, si hace caso. ¿Eh? No se va, mira, si hace caso. No me agarra, mamá. Mira cómo está comiendo. Mira. ¿No es un amor que le gine a él? Pero ¿cómo llegó, negro? Di, pláticame. Oye, hizo aterrizaje forzoso. Entonces yo dije, no puede borrar. Y lo agarré y ya lo metí. Pero se acostumbró ya de que le dé de comer. Y como lo papachamos y así. Lo he sacado a la calle. Y no se va. Para que oiga los pájaros, pero nomás voltea. Pero no hace... No se mueve. Y le está dando arrocito, mira. Es de su papá. El negrito de su papá. Pero ¿qué te trajo buena suerte, no, negro? Platícale a los amigos. Sí, pues ese día estaba flojo en la venta y empecé a vender bien. ¿Cuándo llegó él? Cuando llegó. Este... Ay, güey, nata me trajo suerte. Sí, lo que le dije. Agüita. Cheletura. Tú panle... Dale. Dale, chila. No, no es cierto. Que vaya a voltear. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué das de cuenta que esta es su comida? Este. En la sopita. En la sopita, un arroz, así. Un cafecito. Y si agarro de postre yo un café, un pan, un merengue, un lo que sea, también se come lo que yo... ¿También le entra? Yo te traigo una donna, te vas a ver cómo le entra la donna. Ok. Ay, domingo. ¿Por qué domingo? Así se llama. Sánday. Sánday. ¡Ah! El pajarito se llama domingo. ¿Sabes qué traes? ¿Sabes qué traes? Santo domingo. Asusté, lo asusté. Tiene domingo. No te espantes, chiquitito. Ya, te le vale madre. Ya. Mira, de veras que no se... Ya no se espanta con nadie, ¿verdad? No se espanta ya... Ya si tú lo agarras, si tú lo tocas, se deja agarrar. No te arreglar el mal del puerco y luego más estuvo ahí de lado. ¿Cómo el mal del puerco? Se va a dormir. Lo agarro, después de comer, así, tío. Lo agarro y empieza, se curruca y se duerme. ¿En la mano? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, eso te cayó encima, solso. Dice algo, pero dice, mamá, ya no lo deje. No, ya no. Mas se va a morir ese pajarito si lo deja así, porque ya aquí todo tiene. Y no vas a ver qué hacer en la calle. ¿Cómo estaba chiquito? ¿Más chiquito? Sí, lo he sacado, te digo, pero nomás este... No se va. Oye los cantos y voltea, pero no hace por irse. Pues aquí se ve, mira. Ya se aguas con tus dedos, ¿eh? O sea, tila. Sí, a tila. Mejor hubieras puesto así, a tila, que son de... Tiene el pico lleno de arroz, el tonto, míralo. Está masticando. Ahorita empiezas a quitarlo así en un costado. Y lo sacude. Ten, límpiate tu mano, hijo. Perfecto. Sí, así te voy a ir comiendo y tirando. Y tirando por atrás. Por eso dicen que tenemos panza de pájaro, ¿no? Come sí. Come sí, adiós. Y tiras. Está hueco el huevo. Mira que ya... No, ya se quedó todo tonto. Sí, ya le está cayendo de pesado. Ya, 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 ya. Le manda el porcino. ¿Ya lo quieres? No, ya mira su piquito cómo lo tiene. Bueno, otro poquito. Está comiendo dormido, Rui. A lo mejor dormido fue que se cayó, hijo. Sí. Porque estaba ahí. Espérate, espérate. Nomás me hablaba y me dijo, ven, pero yo no puedo agarrarte. Límpiate la boca. Límpiate la trompita, pájaro. Miren más. El piquito. No, ahí no tienes nada. Solo fue el tú. Mira, ahí se limpió, mira. Y se limpió su mano. Sí, se limpió. Ajá. Ya. Y así es cuando ya va a tirar otro pedazo, güey. Inyecto. Aguas, aguas. Y se empieza como que, pero te jago otro hueco para otro pedazo de arroz. Y ya. O el pán, hijo, que siempre le das. Sí, ahorita vas a ver. Nomás que como usted tiene arrocito ahí. Ajá. Y le gusta, mira. Es una limpiada. Mira, ayer vienes cómo le gustó la duquesa. Sí, no manches. Sí. Le daba un cachito así de tortillita. Tuvo que bañar, güey. Sí. Un cachito se la daba y en chinga y tantito merengue y peor, güey. Ya le ponía. ¿Le gustó mucho? Sí, le puse ya un pedazo. Mira, ya como está sentado en su mano. Ya está sentado, sí. En pedazos y en chingas, todo se lo comió. Qué bonito. Sí, ya está sentado, ya no está paradito, mire. Ya se sentó, ya está reposando la comida. ¿Qué, qué, qué? Mira. Mira, está como viendo, a ver, como que, pero ¿qué tal es? A ver, te vas a volver internacional, Domingo. Aquí vas a saludar a los amigos del canal, diles hola, yo me llamo Domingo y mi papá. Ya le está dando mal del re bien puerco. Mira, a ver, esta pupila pesa como tres kilos. ¿Es de José Rado? Sí, verdad. Y ahí va a empezar. Mira, fíjate ya cómo te se va a dormir, espérate. Espérate ya, ya. Ya, ya va a llegar. Fíjate, no. Ahorita ya le va a dar el mal del puer, si no. Y se veja, se veja. Se veja, sí. Mira, que sabe que tiene público y... Sí. Sí, está, mira. Sí. Pero si no... Fíjate, fíjate. Ya sabes, güey. No, no. Gracias, mandas un postre o no te hagas, güey. No, haces como que... Tiembla como cuando tiene frío. Ajá. Ese quiere acurrucar. Ajá. ¿De dónde ya sabes cómo se va a ocurrir? Ay, quédate, quédate, quédate. Del otro lado para su madre. Mira, mira, cómo me gusta ya. Viste ni panchos hace ni nada. ¿Quieres postre? Va. ¿Qué? Ja, 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 ja. Le voy a ir de roma con chocolate. A ver, a ver. Ya. Pues eso. ¿Qué le cayó tu pelo? ¿Qué le hizo? Te hizo un popó. Le cayó tu pelo. Pero no le das, tú. No. No, 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 no. Pues... Ay, pero te vas a bañar. No me das, tú, mamá. Y pues en el día está con mi mamá Y cuando Héctor llega O ya tiene un espacio Viene y lo atiende Y le da de comer Pero ya está adecuado con la familia Ya mira, ahorita es así Ahorita al rato empieza ya Pero ya en la noche Cuando ya es tarde Y estamos aquí todavía Y está inquieto, inquieto, inquieto Y le chifla Y ya vámonos, y ya vámonos Le chifla y se pone que ya para dormirse ya Y ya papá Y ya que sí Y ya que sí Luego se le pasa las manos en cariño Me jala los aretes Me muerde por acá Digo no, me duele Y se queda Estoy hablando de ti Vean Estamos platicando Estamos platicándole a los amigos De aquí de domingo Mirenlo Agárralo con tu mano Ven papá Ven 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 conmigo Mira que panzota se te quedó Miren si vino conmigo amigos Está bien Él es domingo No No nos tiene miedo Ya se adaptó la casa ¿Verdad? Ay que bonito Miren Que buche tiene Porque ahorita ya Ya le acaba de dar Mi hermano de comer Y ya no tarda En oscurecer el día No, ya como a las doce Ya empieza ¿En la noche? En la noche No, nunca nos hemos ido No muy temprano Antes de las doce Ah ¿Verdad domingo? Yo no es frío papá Te abrazo Así Así A ver Ten a tu hijo negro Ahí te va con su papá Ahí está la Frida Y la Frida se pone celosa Porque la Frida También le tiene un amor A mi hermano Sí, bien calma Y es bien celosa Es bien posesiva la Frida Y ahorita que ya tiene Juguetito nuevo mi hermano Está bien enojada Mirenla ¿Era Frida? Lo estoy viendo como Un trozo de suadero Un pajarito al mojo de ajo Un pajarito al mojo de ajo ¿Verdad, Clau? Ay, mi mamá Piensa que Piensa que tengo algo Para darle, mira Ajá ¿No querrá más agua? No, este güey Quiere de comer Los pajaritos Todo el tiempo Están comiendo Mira Sí Este es igual que tu hijo No tiene llenadera Es Atilo No es igual Es su hijo Atilo Es su bebé Míralo Mira qué bonito Ay, él Y dice la Frida ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y la Frida Hace acto de aparición Miren amigos Y se pone celosa La celostina Es la celostina Qué bonito Por eso está bien feliz Y se va ¿Tú crees que se va a ir de aquí? No en todos lados Se encuentran árboles de pan Sí, mira Ajá Dice, mira para allá Él se va a ir de aquí atrás a baña Sí Lo deja que haga con él lo que quiera El pajarito Ajá Lo quiere mucho, mucho, mucho lo quiere Ajá Yo creo que se llevó para él Para el negro, ¿verdad? Porque con él, ¿qué hace mamá? Todo 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 Lo deja hacer Todo Bueno, pero mamá también nos quiere un chingo Ajá Lo último se la pasa jugando con ella Ajá Sí, ya está, lo presente con Lola Mira Hoy sí es un amor verlo Cómo es con él Increíble En gotitas, sí Mira ¿A qué qué? Mira Mira cómo lo absorbe, ¿viste? Sí Le agarra las gotitas del dedo, mira Le da con su dedo Ajá Te hago las manos limpias, ¿eh? Si no, ya estará más enamorado de ti, Caná Y se te lo llevas a dormir, dice mamá Sí, se duerme conmigo El primer día, pues, dije Lo voy a hacer pomada, pero Que lo vais a apachurrar Ajá Sí, se acomodó ¿Se te acurruca en dónde, negro? En aquí abajo, en la barba ¿Se va que se mete él solito? Ajá ¿Y la barba? Sí Yo creo que siente como unido Sí, como Sí Yo creo que siente que es cumplido Y después ya, de ratito, ya Se acurruca así en el pecho Como que ya me siente bien calentito Ajá Más delgados Más chiquitos Ajá Sí, sí, se los apachurro No tan enteros Ajá Ajá ¿Por qué, güey? Ya Tiene un montón de hambre Sí Pues, sí, se fue debajo Solita se fue a Alcatraz El güey no se pudo escapar Se trepó al ropero de mamá Era de su cuarto Y no podía bajar mi mamá Que está muy alto Y hasta que llegó Héctor Cuando tú le hablas, sale, ¿no? Sí camina de ahí Pero sí tuve que Ayudarlo a salir Pues estaba hasta abajo Estaba atorado Encerrado Está igual de güey que su papá Pero fíjate, no se va Así, sí, es acaso Mira Ajá ¿Viste? Qué bonito se ve, ¿eh? Sí Sí Ahora, dale güey Sí, se fue Ahora ya tienes un hijo Un barrado se dio ayer de merengue Sí, mamá Por eso tuvo que bañarlo ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se embarró de merengue? Le convió con su papá merengue Ajá ¿Y siguiendo la espada? De la ruqueza Ah Ajá De esa, le gusta mucho la tampillita A ver si así Sí, la tortita le la tiene muy A ver si así No No De tus manos quiere Ajá Tantito aquí, tantito Y nada más contigo quiere mucho, ¿verdad? Quiere estar mucho contigo Uy, le tiene, lo quiere tanto Sí Sí, yo creo que a mamá también Sí, a mí ya Le quiere mucho también ¿Cuántos días, cuántos días tiene, tienes que Ya es una semana ¿Tiene una semana? ¿Y ya está más alecita, no mamá? Sí ¿Cómo ves eso, Clau? Un pájaro contra un pájaro Pero mira Ah, qué bonito Eso es, eso es muy sorbido Michelle le puso a Sunday porque llegó el domingo Me puso Sunday al pajarito Ajá Porque llegó el domingo Ah, Sunday es domingo en inglés Ajá Y sí, ese día que llegó se le abrió el mercado a mi hermano con su negocio de esos tenis Sí, le ha traído muy buena suerte Me ha traído muy buena suerte el pajarito ¿Cómo dicen? Dicen que cuando pasa eso es porque alguien que ya falleció Se encarna Ajá Te viene a visitar ¿No será el Manolo, hijo? Si fuera eso he estado pensando mucho en mi hija Júralo Para mi hija también, mi amor Júralo porque está también También su hija ¿Sí? Sí, claro Fíjese son día que ya fue el 24 de junio Ajá, y fue cerca de esa fecha Ponte en esta, ponte en esta Ahí ponte Buena chamba, te encontraste negro Pero es bien bonita, ¿no? Bien bonita Me encanta darle de comer a su muchacho Le gusta, por eso se quedó yo creo La papacha Sí, porque la papacha se siente a gusto Bien chismoso Tenía que entrar en la familia ¿Cómo no? Ya está llenito, ¿eh? Ya está llenando, ¿eh? Hasta créeme Este güey es retrasado Ellos están comiendo todo el tiempo Está masticando el arroz Ah, ya sé que se me olvidó El alpiste que me pediste Come, se harta y dice ya Este, llévame con mi mamá Y se va con mi mamá ¿Sí? Sí Él anda a mi mamá en todo el cuello, ¿no? Siempre se le queda ahí eso Como de... Anoche quería Anoche ya estaba en el momento de... Ya cuando se quiere ir ¿A dormir? A dormir, ya anda medio inquieto Y él salió y quería agarrarlo Y ya no se quiso subir Ya no Porque ya era de que ya no nos íbamos a ir a dormir Por ejemplo, si traigo yo don la... Ay, tú, ¿eh? Espérate Aquí, espérate Ah, que está cantando Se le salió un pum Mira, hasta me dejó burbuja Hasta me dejó burbuja, güey Una colaza Una colaza Mira, mira cómo le hace Te está volteando, ¿no? Hasta se volteó para ver Mira Mira el potre Bueno Y letra igual Si este hijo, mi amor Si este hijo Órale Este, está bueno Ahora con tantito chocolate No manches, ya vea Ay Y abre el pico bien grande, ¿viste? Abre el pico a todo lo que da Mira Ya se le pegó Ay, chile Sí, pero mira Ya está limpio Ya tiene su servilleta Ahí Mira Pero cómo le gusta que lo sigue saboreando Ajá Ajá Se lo está saboreando Ya No estoy saboreando su chocolate Ajá Tú sabes si le jalas o no No, ese no hay más chocolate No le doy mucho chocolate No todos los animalitos tienen Las de bimbo La mantequilla de las rebanadas También trago un chingo de esas Les quedó mucho azúcar Y quién sabe si Este güey es diabético entonces ¿Qué? Este güey es diabético entonces Mira Esto a tu cachito va Todo lo que le da a él Se lo come Mira La cabeza que no es Mira Ajá Sabe chido, ¿no? Y lo disfruta a ver Sí Entonces terminamos todos embarrados Y ayer no tuviste que bañar, dices Sí, lo metí en una pinita así Con agua tibia Con mi dedillo lo bañé así Ajá Como de verdad estaba como gelatina ¿Qué es? ¿Cómo está con él? Mira Un tocatito ¿Quieres un tocatito o ya no? No, ya no tiene Ya se llenó Ya se llenó, hijo Dice, ya estuvo Ahorita le va a dar el mal De lo bien puerquísimo El mal del porkinson Ya Toma salpame ya Cuando quiere que me meta Y con usted, ¿verdad? Sí Está loca Le anda dando vueltas a usted Todo arriba, ¿no, mamá? Bien inquieto ¿Eh? Bien inquieto Bien inquieto Ya Ya, vámonos Ay, vámonos Sí Ayer lo tenía aquí en el cuello Platíquela a los amigos Cómo lo estaba con usted Cuando la hizo que se fuera a dormir Ay, pues es nada más de que Ya va para acá Ya va para acá Ya va para acá Ya se pone muy Sí Y cuando no está que te siento Ya ni yo Me deja hacer mis oraciones Un poquito Sí Está aquí Y yo haciendo mis oraciones Después de ese breviario cultural Con el pájaro de mi hermano Enseñales el detalle de lo que hace tú La Frida Hoy es día de mascotas El último detalle de las mascotas Frida está enojada contigo, ¿eh? Frida está enojada Perdón, mamá No, ya lo sé Mira, es el pájaro que quema las marías Ya, ellos que descifren Hazle una travesura a la Frida Negro Negro, hazle una ahí para que Para que vean Miren, amigos, síguense Cómo se enoja la Frida Arranca Otra, 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 otra Arranca Mira, chifriti Venga, chifriti Venga, chifriti Venga, chifriti No me tienes tan contenta Venga, chifriti Y bien Frida, chifriti Ahora sí Ahora sí que va a decir Frida Me cambiaste por un pájaro Estire, mira Ajá Ya ¿Qué es otro gachito? Pues bueno Pues hoy fue día de mascotas, amigos Del nuevo miembro de la familia Y les damos las gracias Like Las Ponce en like, por favor, compartan Los queremos mucho Adiós Adiós, masacota Adiós, muchachos Adiós, masacota Díganle adiós a domingo Adiós, muchachos Adiós Ok, gracias Gracias Adiós, muchachos Adiós, muchachos Adiós, muchachos Adiós, muchachos Adiós, muchachos Adiós, muchachos